Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.540. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 4886. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las malotas. Estas malotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntralos en los puntos de venta. En la primera balota tenemos el número 2, en la segunda balota el número 8, en la tercera balota el número 2, y en la cuarta balota el número 6. 3, 2, 8, 2, 6. 2826 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 2826. 4426 includes el número 2826. 5526 reignos han parecido con este número 13, 2, 6, 6.